Buenas tardes y bienvenidos a Inmigración al Día. Mi nombre es María Ramírez Uribe, reportera de la noticia y 90.7 WFAE por medio de Report for America. Hoy voy a discutir a fondo el proceso de ser considerado bajo las protecciones de refugiados. Para comenzar, ¿cómo se clasifica el estatus de refugiado? El estatus de refugiado es una protección que se le concede a aquellos que califican bajo la definición de refugiado. Por lo general, los refugiados son personas fuera de su país de origen que no pueden volver por temor a sufrir daños serios. Según la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración, USCIS, un refugiado es una persona que está fuera de Estados Unidos, es de interés humanitario especial para Estados Unidos, demuestra que se le ha perseguido o que tiene temor de ser perseguido por razones de raza, religión, nacionalidad, opinión política o por pertenecer a un cierto grupo social. No se ha reasentado definitivamente en otro país y es elegible para admisión en Estados Unidos. ¿Cuál es el proceso para recibir las protecciones de refugiados? Para ser considerado un refugiado se debe obtener una referencia por parte del programa de admisiones de refugiados de Estados Unidos. Cada año, la Oficina establece prioridades para procesar los casos de refugiados alrededor del mundo que sean de especial interés humanitario para Estados Unidos. Actualmente, las prioridades son, primero, casos que han sido identificados y referidos al programa del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, una embajada estadounidense o una organización no gubernamental. Segundo, grupos de especial interés humanitario identificados por el programa de refugiados de Estados Unidos. Tercero, casos de reunificación familiar. Por ejemplo, hijos menores de 21 años cuyos padres están en Estados Unidos como refugiados o que anteriormente hayan tenido estatus de refugiado o aislado o padres de personas que estén en Estados Unidos de esa misma manera. Una vez se recibe la referencia, la persona llena una solicitud y eventualmente tiene una entrevista con la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración en el extranjero para determinar la elegibilidad para el reasentamiento como refugiado. Para ser elegible, una persona debe calificar bajo una de las prioridades de procesamiento, cumplir con la definición de refugiado, no estar firmemente reasentado en un tercer país y ser de otra manera admisible bajo la ley de Estados Unidos. ¿Qué sucede cuando se otorga la protección de refugiado? Una vez aprueba la solicitud de refugiado, se comienza el proceso de reasentamiento a Estados Unidos. Primero, la persona debe pasar por un examen médico. La Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración también ofrece una orientación cultural y la ayuda a los refugiados con sus planes de viaje, entregándoles un préstamo para viajar hasta Estados Unidos. Al llegar a Estados Unidos, los refugiados pueden acceder a ayuda médica y financiera. Las personas con estatus de refugiado también pueden comenzar a trabajar en Estados Unidos de manera inmediata. Los refugiados deben solicitar un documento de viaje antes de salir de Estados Unidos. Para viajar al país del que huyeron, se debe explicar cómo se puede regresar de manera segura. Un año después de llegar a Estados Unidos, los refugiados deben solicitar la residencia permanente o el green card. Ya se nos está acabando el tiempo. En los comentarios dejaremos enlaces a un par de artículos con más detalles sobre las protecciones de refugiados. Vamos a continuar monitoreando y reportando sobre los cambios en el sistema migratorio. Si tienen preguntas o quieren que discutamos algún tema más a fondo, pueden dejarnos comentarios aquí abajo. Yo soy María Ramírez Uribe y este espacio es parte de nuestra cobertura de inmigración y de la comunidad latina en Carolina del Norte en colaboración con WFAE, La Noticia y Report for America. Para encontrar nuestra cobertura puede ir a lanoticia.com. Gracias por estar con nosotros. Si se perdieron alguno de nuestros videos o quieren volver a verlos, aquí les dejamos la liga. Y si les gustó este video, denle like y suscríbanse a nuestro canal.